Luis Abinader ha decidido eliminar algunos ministerios. Entre eso está Oizoe, el CEA, y C. Rumora que vienen más ministerios. Oh, el despacho de la primera dama. Y C. Rumora que vienen más ministerios. Que van a cumplir unos con otros. Sí, que van... No, pues eso fue lo que se hizo. No es que se quitó en sí. Vamos a aclarar eso para que la gente entienda. No fue que se quitó. Sino que no van a ser... Que van a tener un presupuesto alto. Sino van a tener su dependencia. Van a seguir sus mismas funciones. Normal. Pero van a tener una dependencia. Por ejemplo, Oizoe va a tener una dependencia del Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo se llama? El azúcar creo que de los bienes nacionales. Algo así, creo yo. Bienes nacionales. La población es la azúcar. Lo de la primera dama va a pasar algunas cosas para salud. Y que la primera dama, el despacho va a ser como un gestor, tú sabes. Pero no va a tener un presupuesto tan grande. El problema de esto, señores, es eso. El presupuesto que tiene. Porque esos presupuestos de esos sitios, si fortalecemos los grandes. Ah, también se quitaron las edes. Va a quedar... Qué bien que pusieron esa foto. El de norte no va a existir. El de sur tampoco. Y el de este. Va a ser todo una sola ed. O sea, todo se va a morir por una sola ed. Y eso está bien. Porque miren, aunque la gente dice, no, Génesis, pero no. No van a dejar de hacer la misma función. Lo que se va a ahorrar es el presupuesto. Porque si el presupuesto de la nómina es tanto, y esa nómina se puede pagar con tanto. Yo quiero que me busquen a mí. ¿Cuánto pagan de nómina el Ministerio de la Juventud y cuánto tienen de presupuesto? Que son dos cosas diferentes. La nómina más los gastos tú le puedes aplicar. Se lo puede aplicar a cualquier ministerio. Pero un ministerio que tenga un gasto, yo no sé cuánto, para nada más dar beca. Y a mí no hay quien me diga y se moleste toda la gente del Ministerio de la Juventud. Pero eso de solamente dar beca yo no le encuentro lógica. Debería hacer un trabajo más profundo con la juventud. No. Es lo que yo dije ayer. Yo dije ayer, el problema, no tenemos que estar... Ah, con el Ministerio de la Juventud vamos a estar para la... Ay, esos estudiantes necesitan su beca. Ok. Pero lo que queremos que la juventud se rescate, que son los mismos que están criticando a la juventud, es meternos directamente a los barrios, haciendo actividades sociales, apoyando a los grupos de iglesia, apoyando a los grupos deportivos. Eso es lo que tiene que hacer el Ministerio de la Juventud. Fortaleciendo las cosas que en el barrio hacen que esos muchachos no lleguen a la delincuencia. Esa es la verdadera razón que debió ser el Ministerio de la Juventud. Reforzar que esos muchachos no lleguen a delinquir. Ah, no, que yo fui un buen estudiante. Te reconozco eso. Si usted quiere una beca, vaya al Ministerio de la Juventud de la Juventud. No, porque ahí dura mucho. Pero, mi amor, fortalezcamos ese ministerio para que sea más eficiente y funcione. No crear un segundo. Fortalezcamos ese, la educación superior. Ah, ok. Vamos a soportar eso. Pero tú, que ya tú... Ah, que tú estás nítido, que tu familia invirtió un dinero en ti. Que ya tú no llegaste a la delincuencia y tú, ok, a ti te vamos a premiar. Pero vamos, no es premiarlo. Pero vamos a rescatar a los jóvenes que están en la calle. A los jóvenes que están en esos barrios. Que están sentados. Señores, yo paso donde yo vivía antes. Y veo un grupo de personas. Y veo un grupo de personas. Sentados a las tres de la tarde sin hacer nada. Lo que le dicen los ninis. Los sábados en la noche. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a los grupos de jóvenes. Y los grupos de jóvenes tienen que fortalecerlo aquí. Los grupos de iglesias, de las dos iglesias. Sea protestantes o sea de la católica. Fortalecerlo. Miren lo que hacía, como yo dije ayer. Lo que hacía el padre Luciano, que falleció. Que fortaleció la iglesia de Santa Rosa con el coro que tenía. Y con eso, con las obras teatrales que esos muchachos hacían. Y que también el Ministerio de la Juventud debería ser como un gestor. Un gestor. Todo lo que necesite la juventud. Desde deporte, trabajo, estudio, fortalecimiento. Todo lo que necesite con los otros ministerios. Claro. Exacto. Y que fortalezcan la juventud, por ejemplo. Grupo de jóvenes de esos muchachos. Yo fui formado en grupos de jóvenes. Esos grupos de jóvenes que los muchachos hacen excursiones, hacen vehículos. Que el Ministerio de la Juventud esté ahí para facilitarles ese tipo de cosas. Un vehículo para que ellos vayan a hacer su seminario. Facilitarles apoyo para hacer obras. Cosas que puedan ayudar a que los jóvenes se integren. Y que esos jóvenes que están perdidos. No es que después que están tú. Es que, ah, yo le agregué. El joven que vamos a valorar es el que sea bueno. No, también al muchacho que se pueda rescatar. La mano es el que llegó para tener una nota en dos mil. El bono ya llegó. Ya el bono ya llegó. Pero vamos a rescatar a los muchachos que se pueden rescatar de ahí a los adolescentes. No pueden buscar a los enfermos. Como yo dije ayer. No a los enfermos, no a los sanos. Entonces, vamos a fortalecer eso. Señores, ustedes saben lo que uno... En los barrios ni cancha hay, muchachos. Ahora, es otra cosa. El Ministerio de Deportes. Que yo, el Ministerio de Deportes y Educación han estado divorciados. Y yo siempre he dicho que a mí me gusta el sistema de deporte norteamericano. Por estas razones. Desde la escuela que saben. Desde la escuela que saben. Muchachos que son ahí brillantes. Jesús, este muchacho. Hay muchos, hay muchos. Este muchacho, ¿cómo que se llama? De Máximo Gómez. ¿Echugo, qué se llama? José López. Jesús López. Jesús López. Ajá. Esos muchachos que ustedes ven en esos barrios. Que son los que les llamamos. Para la gente no lo reconozca. No entiendan. Les decimos los cancheros. Esos muchachos, los cancheros. Son muchachos que se iban a la cancha. Se volaban. Había uno que tenía la pelota. Y entre ellos jugaban un 5 para 5. Así es que se juega el básquetbol en los barrios. Por si usted no lo sabía. No es solamente joder con un torneo. En los barrios que hay una cancha. Exacto. No solamente joder con un torneo. Yo quisiera que el joven que consiguió un buen. Tal vez no fue muy bueno en destreza de lectura o matemática. Pero que en deporte se puede dar bien. Si en deporte se puede dar bien. Que consiga becas. Ahí sí. Tú fuiste. Tú eres jugador de baloncesto. Y tú fuiste bueno. Que el Ministerio de Deporte ayude a que esos muchachos. Junto con las escuelas. Con educación. Puedan reforzarlos. Estirio de Estados Unidos. Y esos muchachos consiguen becas universitarias. Aquí hay muchísimos talentos de baloncesto. Que se han perdido. Que pueden llegar hasta NBA. Pero ¿por qué? Porque no tienen el sistema de... Richard Ortega Jr. Le dieron una beca de Estados Unidos. A través del deporte. Para que estudiara. Y trabajara el deporte allá en Estados Unidos. Sí. Entonces. Mi primo. Yo tengo un primito mío. Que está en Estados Unidos. Conseguí una beca universitaria allá en Estados Unidos. Jugando béisbol. Y él. O él quiere seguir en el béisbol. O seguir con su beca universitaria. Es lo que más se destaque. Pero haber una combinación con el deporte. Que sea co-curricular. Que sea la palabra. Yo porque soy profesor. Pero no lo ejerzo. Lo trabajo en comunicación. Pero el deporte debe ser una actividad co-curricular. Que vaya de la mano con la educación. Que el Ministerio de Deporte vaya a esos sitios. De esos muchachos. Porque miren. Les voy a decir lo que pasa. Más fácil. ¿Sabe dónde se sacan atletas profesionales? ¿De los barrios? No. ¿De la policía? ¿Oigan de la policía? Los atletas olímpicos. Todos. Deberían sacarse. No de los barrios. Deberían sacarse. De las escuelas. Normal. Digo perdón. No deberían sacarse de la policía. Sino de las escuelas. Deberían sacarse. Y eso. Y todito lo que han sido. Medallitos olímpicos. Todos. Son policías. Porque ahí ellos tienen un reforzamiento mejor. Desde el deporte olímpico. Imagínense ustedes. Si esos muchachos con talento. Se pulen desde la escuela. Y se les brinda becas. Y se les brinda facilidades. Esos muchachos en el deporte. Pueden ser otros mañana. Pero. No sé cómo a veces. Como que. Yo como que no entiendo. Como que aquí. Aquí. Aquí nos gusta. De Estados Unidos. A más nos gusta. Sáquale que nos gusta Estados Unidos. Yo tengo que decir la verdad. ¿Qué es lo malo? No. No es solo lo malo. Comer y handbag y comprar ropa. Lo único que nos gusta de Estados Unidos es comer y handbag y comprar ropa. No copiamos los puestos. Deberíamos analizarlo. José Lalu lo dice. Deberíamos analizar el comportamiento de Estados Unidos. Pero no lo hacemos. Deberíamos analizarlo. Deberíamos analizarlo.